¡Bienvenidos sean a la pasión que solo despierta a la lucha libre mexicana! ¡Esto es AAA Sin Límite! Quería demostrarle que yo podía con octavoncito y lo hice. Quiero que me permitan que sea yo que nos rete por el minicampeonato para recuperarlo. ¡Sí, claro! Octavoncito y Ministeria, para eso, solo un grande como yo. En dado caso que alguien de la legión pierda contra Aerostar, Fabi o Mari, solo perderemos un campeonato. Durian y Comna, ellos son el futuro de la empresa. Hay mucha gente que está inconforme como estaban ustedes. ¡Búsquenlos! ¡Búsquenlos a todos! Vean la furia desmedida de Electro. ¡Ojo por ojo! ¡Diente por diente! ¡A de la escasa! ¡A de la escasa! ¡Porque quieres acabar con Ignacio y el colorcito! ¡Vágenme! ¡A de la escasa! ¡Tú Mesías! ¿Con esto te basta para irte a tu país? ¿O si quieres más, aquí en México? Eres un cobarde y un cachorro, te reto a ti, un mano a mano. Cada perro tiene su dueño, y ese dueño soy yo. Señoras y señores, el campeón, oh caboncito, mini Charlie Manson genial, y el sensacional mascarita sagrada. Y como rivales los My Pro Revolution, mini abismo negro, ex campeón, mini psicosis que está en ascenso, y ministeria de Veracruz, teniendo como referí, a Don Pepe Pepe, tropicasas, lucharán a ganar una caída. Señoras y señores, que placer enorme estar con ustedes, Pachuca la bella y airosa lugar de cocos y palmeras, los hombres son muy machos, las mujeres unas quieras. Y este es el público bello, distinguido, elegante. Pachuca Hidalgo, qué bonito es, Pachuca saludos a tu amiga Jimena. Ah, mira, pero ella es de Jalisco, tu paisana. Sí, como paisana. Jimena Navarrete. Como diría Octavio, paisana. La mujer más bella del planeta, según lo dijeron. ¡Ah, qué barra, qué guillotina! ¡Loco lo comes de la tercera! ¡Es enorme, vea nada más! ¡Órale! A ver qué pero le pones a eso. Una guillotina tremenda para Mini Charlie Manson, pero se necesita más que eso para detenerlo a él y a sus compañeros técnicos. En un front pace, ahí triple patada, tremendo castigo, octavoncito aguanta, callado. Se duele por afuera, pero aquí, aquí no vino a llorar. Ahora están atacando. Muy bien, en combinación, eso no es problema para un técnico de la lucha libre. ¡Ahí, DJ, qué reguilete le aplican, castigo tremendo! Ahí van los tres y otra vez, ¿le van a dar? ¡No, dos, hasta eso! En los parietales, patadas de pistón, tremendo castigo para el chaparrito, más chaparrito de los mil estrellas a barbas. ¡Venos! ¡Apastenango está en Hidalgo! ¡Saludos hasta allá! ¡Con el Estado de México! ¡Lo van a quebrar! ¡No! ¡El mascarita! ¡El que azota al mini abismo negro! ¡Opla, Gonchito! ¡Es la reacción con Charlie Manson en categoría mini! ¡Lo va a tomar y lo va a quebrar a histeria! ¡Fue Paul! Ahí está, y el Charlie Manson, nada que agregar a tu comentario. ¡Es lo que dijo él! Completamente fuera de contexto, hombre, pero ¿qué le puedes creer? Bueno, ¿quién lo dijo él o yo? Ah, lo estás diciendo tú, fue Paul. Ah, fue Paul, ya lo estás afirmando. ¡No pareces peor de un abogado gangster de los que están afuera de los juzgados aquí en la doctores! ¡De que te atoran, te atoran! Octagoncito, octagoncito. Todos quieren tu campeonato. Octagoncito, todos ahora te buscan. ¡Humíllalos! ¡Maltrátalos! ¡Acábalos! Señoras y señores, el público de Pachica ha hablado. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No ha pasado nada! ¡Dominio alterno! Octagoncito. ¡La Jarocha! ¡Es ese! Por la espalda, llevárselo y lo hace de maravilla. Él y el grandote, Octagonzote. Barbas también. Tú sabes que no se rasura desde hace tiempo. ¡Dónde lo, ingeniero! Octagonzote, que Barbas tiene desde hace ratote. ¡Exactamente! ¿En dónde? ¿En dónde? ¡Ja, ja, ja! ¿Lo viste? ¡En Pachucha Hidalgo! Señoras y señores, le gritan a Mini Charlie Manson, Charlie, Charlie, Charlie! Ahí está, el hijo de Zaprián Petrov, que sigue recuperándose en casa, maestro. Dígame, maestro. Ya, 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 le agarró el pretexto, ya lleva más de medio año. Se está tomando sueño sabático, Rivera. Ah, bueno, sí, es por eso. Pero no sale de los antros de ahí, de la Colonia. ¡Ja, ja, ja, ja! Finalmente así es, que enganche perfecto, un suplex. Como solo los campeones, saludos a Chiapas, a la gente de Veracruz, a Minatitlán. Un abrazo para todos ustedes, con todo nuestro cariño y solidaridad. Contra las cuerdas tienen a Mini Charlie Manson, pero de nada sirve. Bien, acá, cómo no. Nuestros amigos de Monterrey, Arturo, la gente de Tampico, tan bella, tan linda, tan hermosa, les mandamos un hermoso abrazo y beso. ¡Ah, qué bonito, qué bonita estuquera! Estuqueras voladoras. Y ahí tienen a Mini Abismo Negro en problemas, completamente cegado la velocidad. No le dio oportunidad a nadie. Solamente nuestro camarógrafo pudo tomar esa acción relampagante. Vean ahora esta huracarrana que vienen a echarle a perder. Parecen defensas del Atlante. Lo más abajo que tiran la patada es a la yugula. No, a las anginas para que ya... A las muelas ya le subieron el tono. Ahí están derribando a Mascarita Sagrada. Nos parece perfecto. ¿Qué, qué, 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 qué? Lo van a quebrar, lo quebran, lo quebran. Y llega a Mini Charlie Manson, perfecto. Hacer el trabajo y acabar con los malos suplex. En un momento especial saludamos a mi querido Chesmo. Donde quiera que se encuentre en franca recuperación. Se dice que lo han visto en Villa Nicolás Romero pateando tabiques de lo bien que ya quedó. Este es el vuelo de octagoncito. Una guillotina al estuador. Que me diga cómo le hizo, yo ya no aguanto el yeso. Giro, giro, quebradora, hay que... Pues hay que hacer la terapia, Arturo, tú nada más no haces eso. Pues si tengo yeso, ¿cómo voy a hacer terapia? ¿Cómo le hizo Chesmo? Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene Mini Charlie. Y también Mini Chesmo. Chesmo, me viene a los solventes. No, pero... Se recuperó más rápido. Y tú venderás... Camotes, ahí viene, no hay momento. Agarra el tercer giro. ¡Ah, qué bonito, qué bonito! Y Johnny Balson hace que el público se levante de sus butacas. Y ahora viene el maestro Mascarita Sangro. Maestro, dígame maestro. Maestro de Oaxaca, no le veo nada. ¿Y qué tiene de malo ser de Oaxaca y ser maestro? Que nunca trabaja. ¡Ay, no! ¡No, no! A mí sí. ¿Qué pelo le pones a estos de acá? A los ingenieros. ¡Déle! Mira nada más. ¡Ah, con ese qué! Con esa clavada que le dio. ¿Otra? Lo dejó. Sí, pero ahora queda bien el río. ¡Eso es Octagoncito el campeón! Para que veas que también sabe trucos sucios. Mira, sí, ¿y quién se está quejando? Nadie, ¿no? Ya estarían los técnicos. ¡Ay, le pegó a Octagoncito! Tú sabes que nosotros, al menos los de Guanatos, no somos así. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Se aferra! ¡Venga, venga! ¡Uy! ¡Una Frankenstein en el aire! ¡Ooooh! ¡Otagoncito! Voy al baño. ¡Ooooh! ¡Otagoncito! ¡Eres grande! ¡Bájala de mayo! Como dirían ayer en Sudamérica, que sos un quilombo. O sea, no. ¡Más de ganador, pues! No, quilombo es desordenado. Vida licenciosa como la tuya. Que la colonia, Buenos Aires, tiene otro significado. Este es Octagoncito el campeón, señoras y señores. ¿Y qué le tiene que felicitar, señor? Ah, pues no lo felicitó. Le estaba pidiendo un dinero para regresarse acá. Ah, bueno, entonces ya. Así es, por eso. Entonces maicearon a Don Pepe para que ganara los técnicos. Como dijeran en tu colonia, ¿para qué te digo que no? Sí, sí. Esto es Lucha Libre. ¡Rifre! ¡Ah! ¡Vos veremos! ¡No, no, 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 no! ¿Qué, qué, qué, qué? Tranquilos, tranquilos. Les traigo una buena noticia. Me tomé la libertad de hablar con el señor Dorian Roldán y me consiguió la lucha que tanto queríamos.